Bounce Oye, ¿y si los mandamos con estela? Se deben de pasar con estela Este niño de ahí me hace ¿Te está pegando las salchichas a Dios? Creo que es su máxima fuerza ¡Dame esas fotos a la puta! ¡Cómprate, ¿no? ¡Dame la cosquina! ¡Dame la navaja! ¡Para quién es el teléfono!